Música Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor Música Hoy en la cocina, buenos días Buenos días a todos en esta hermosa mañana, vamos a preparar una deliciosa ensalada fresca con tiras de pollo apanadas con panko Ya vamos a aprender lo que es cada uno de estos ingredientes que nos acompañarán este día Espero que les guste nuestra receta y les recomiendo que nos visiten en www.telerama.es Bueno, les voy a mostrar un poquito los ingredientes para que se familiaricen Tenemos aquí pechuga de pollo, que es la que voy a apanar, voy a cortar en tiras y voy a apanar Voy a pasar por huevo batido, un poco de sal, pimienta y por panko, que es un pan especial que es muy crocante Y voy a acompañar de una ensalada que tiene lechuga, puede ser col morada, puede ser lechuga morada Tenemos rúcula, albahaca, menta, brotes, tomate y choclos Bueno, muy bien, para esto voy a empezar con el pollo ¿Por qué empiezo con el pollo? Porque de alguna manera se demora un poquito más Voy a limpiar este tejido, que es importante retirar La pechuga es muy saludable, muy rica, no tiene mucha grasa y es importante que consumamos Muy bien, dejo por acá estos tejidos feos y voy retirando Esta parte de abajo es la parte más suavita del pollo, con lo que ustedes hacen los nuggets de pollo ¿Sí? O han escuchado ustedes, entonces estas tiritas es como la parte del lomo fino, así lo más suave Voy a cortar estas tiras, así largas, para que se vean, se aprecien Y no piensen que hicimos de lo que sobró del pollo, ¿no es cierto? Sino que les estamos mimando y dándoles la mejor parte del pollo Muy bien, tengo aquí las tiras Perfecto, tengo por acá un hueso Tengan mucho cuidado con los huesos, ¿sí? Los huesos de pollo son muy finos, muy pequeños y peligrosos, ¿no? Vamos a limpiar, eso es, tengo por aquí unas 5 tiras y voy por 5 más Eso es, muy bien Aquí tengo otro hueso, tengan cuidado, miren, aquí justamente hay el hueso que es en forma de D Entonces yo voy a cortarlo en este sentido y retirar con toda la parte central Aquí tengo la parte del lomo fino que les contaba La parte suavita del pollo, ¿no es cierto? Digo lomo fino por la suavidad, ¿no? Vamos a cortar por acá también Perfecto, muy bien Tengo mis tiras de pollo Entre tanto Dejo aquí un minuto mis tiras de pollo Me voy a lavar las manos Recuerden siempre que es muy importante lavarnos las manos Para no contaminar los alimentos En este caso con pollo Muy bien Ahora Voy a batir un huevo por acá Siempre recuerden que ustedes deben cascar los huevos O romper los huevos en un pozuelo aparte Antes de mezclar con cualquier ingrediente Para ver si está bueno Si yo veo que está bueno Entonces puedo continuar Muy bien Tengo por acá Perfecto Un pozuelo Para batir cómodamente Porque también entra en el pequeño Pero quiero estar cómoda Tengo aquí un batidor Puede ser un tenedor Si es que no tienen Y batimos Perfecto Y este pollo delicioso ¿Dónde creen ustedes que yo pude haber comprado? A ver Pues por supuesto yo compré en Piggy's Alimentos de confianza Delicato Piggy's Está ubicado en la avenida 10 de Agosto Y Francisco Moscoso, esquina Y también en la avenida La Castellana y Segovia Sector Aeropuerto Piggy's Son alimentos de confianza Yo voy a colocar Un poco de sal Un poco de pimienta En este caso voy a usar pimienta Ya molida ¿Sí? Y un poquito De mostaza Y mientras yo bato Los huevitos Nos vamos a un pequeño Corte comercial Sigan con nosotros Ensalada fresca con tiras de pollo pankó Ingredientes Una pechuga de pollo Un huevo batido 200 gramos de pankó Aceite para freír Sal Pimienta y mostaza al gusto Lechuga romana Berros o rúcula Lechuga morada Albahaca Menta Brotes Media taza de tomates cherry Media taza de choclo dulce Tres cucharaditas de aceite de oliva Una cucharadita de vinagre blanco Media cucharadita de miel de abeja Cuarto de cucharadita de mostaza Sal Y pimienta al gusto Muy bien Estamos de regreso Y les recuerdo Que estoy elaborando Una deliciosa ensalada fresca Con tiras de pollo pankó Teníamos el huevo batido Con un poco de sal Pimienta y mostaza Y ahora Voy a colocar Las tiras de pollo En el huevo ¿Sí? Vamos a colocar No muchas al tiempo ¿Sí? Agregamos de dos en dos De tres en tres Para que pueda yo Cubrir de huevo Muy bien Ahí Voy a intentar Limpiar El exceso Para que no se haga Una costra muy gruesa Y paso por pankó Siempre para cubrir Es importante que ustedes Le cubran completamente Y presionen ¿Sí? Cubro Y presiono Eso es Y ahí También Retiro el exceso Es importante Que consideremos que No necesito que tenga Una costra muy gruesa Para que Este equilibrado Y mantenga crocancia No se me haga una masa Muy gruesa Porque pierde La textura Muy bien ¿Qué es el pankó? El pankó es una panadura De pan Hecho a base de leche ¿Sí? Es importante que sepan Porque Le da un sabor especial Y además Es como triturado Groseramente Y es por eso Más crujiente Muy bien Tengo por aquí Unas tres tiras Y voy por tres más Eso es Cubro bien Y Ahora el pankó Perfecto Tengo mientras tanto Un aceite calentándose Voy a alzar un poquito El fuego Abundante aceite ¿Sí? ¿Por qué razón Abundante aceite? Porque absorbe menos Bien caliente El pollo no está grueso Entonces Se va a cocinar rápido No necesito demasiado tiempo Tienen que ir calculando La temperatura Ustedes colocan el pollo Y que empiece a burbujear Tengo por acá Una tira más Muy bien Y las tres últimas Y estoy lista Perfecto Voy a empezar A freír Cuando ese aceite Ya se sienta Caliente Aquí estoy Muy bien Quito el exceso Siempre recuerden Doy dos vueltitas El huevo Tiene ya sal Y tiene pimienta Si ustedes quieren Sazonar el pollo Con más sal Y pimienta Pues Tranquilamente Pueden hacerlo A su gusto Perfecto Tengo aquí ya Mis tiras De pollo Y que debo hacer ahora Lavarme siempre Mis manos ¿No cierto? Para poder Seguir trabajando Eso es Muy importante Nunca se olviden Perfecto Ahora voy A mis tiras De pollo Pancó Con una pinza Me voy a ayudar Eso es Voy a ver Si es que está caliente Uy todavía falta un poquito Todavía falta un poquito Ahí vamos Eso es Voy a colocar En orden Para que Pueda yo mirar Cuáles están ya doradas Si es que ponen Un poco más de aceite Y se sumergen Pues Es bueno también Para que No tenga que darles La vuelta Entonces ahí Dependerá De como ustedes Quieran trabajar Perfecto Dos más Y estoy lista Una Y dos Perfecto Listo Voy a dejar ahí Un momento A que se frían Mientras tanto Yo voy a lavar Mi tabla Para poder trabajar Ahora con los vegetales ¿Saben qué? Les voy a dar Una recomendación Trabajé aquí con pollo Entonces vamos a utilizar Otra tabla Para no mezclar Los ingredientes Eso es muy importante Habíamos hablado En todo momento De la contaminación Cruzada Y eso vamos a evitar Perfecto Ahora Tengo por acá Col morada ¿Sí? ¿Por qué yo escogí Col morada Choclo amarillo Tomates rojos Para darle color A mi plato Eso es muy importante Para que ustedes Sirvan algo muy vistoso Si bien es para su familia Pues se merecen Muchos mimos Y muchas Buenas cosas ¿No? Muy bien Unas dos hojas Están bien Voy a usar Puedo usar tres Para Dar más Color morado Entonces Voy a limpiar El tallo grueso ¿Sí? Y voy con estas tiras A cortar Y mientras tanto Yo les quiero Contar quién tiene esto Limpio todos los días Pues Austrolimpio Austrolimpio Es una empresa Dedicada A la limpieza Y mantenimiento integral De edificaciones Como edificios Casas Oficinas Bancos Hospitales Cuenta con una experiencia De siete años de servicio En la ciudad de Cuenca Austrolimpio Austrolimpio nos ayuda Todos los días A que tengamos Todo limpio Si no tienen tiempo De limpiar ustedes Pues Austrolimpio Es la mejor recomendación Que yo les doy Para que siempre Su hogar Esté Perfecto Muy bien Tenía por aquí La lechuga Perdón La col Y voy a cortar No me olvido del pollo Recuerden siempre Estar pendientes Mientras hago una cosa Pues Miro como va lo de acá Voy a darle vuelta Si Ya está doradito A un lado Que rico Que se ve No se preocupen Por la grasa Uno a veces se preocupa Y dice Tanto aceite No, no pasa nada Mientras más aceite Tengo Menos absorbe Si Y Recuerden que el aceite Debe estar caliente Entonces yo Estoy aquí Perfecto Esto está doradito Mientras esto termina De dorarse Yo regreso De un corte comercial No se vaya Y espérenos que Esta receta Está muy interesante Estamos de regreso Estábamos cortando La col morada En tiras finas Si Para darle Otra textura A mi ensalada Tiras finas Es importante Con la col Si no la voy a blanquear Si no la voy a cocinar Eso es muy importante Que ustedes Hagan Perfecto Tengo la col por aquí Y ahora voy Con la lechuga Que lechuga La que ustedes quieran Puede ser romana Puede ser crespa Ustedes decir Por acá coloco La col Fíjense Como están Esos Esos pollitos Ya todos dorados Si me pueden ayudar Ahí a que A que vean Esos Como están Esos deditos De pollo Deliciosos Deliciosos Eso Deliciosos Muy bien Tengo entonces Acá Lechuga Voy a tomar Unas Tres hojas Cuatro hojas Depende del número De personas Y cuanta ensalada Yo quiera servir Y la lechuga Es importante Que ustedes corten Con la mano El cuchillo Va a maltratar mucho Las hojas Son muy delicadas Son suaditas Yo puedo tranquilamente Hacerlo con la mano Y es importante Que ustedes lo hagan Para que no se oxiden No se hagan negras Eso es muy importante Y para conservar Antes de servir La ensalada Yo puedo colocar En agua fría En agua con hielo Y es muy rico Crocante Conserva color Y es muy saludable También Que no utilicemos El metal Para todo Tengo por aquí Las hojitas Esto es Y voy a empezar A mezclar Ya mi ensalada Mientras están Mis tiras de pollo Los tallos del centro Siempre retiro Porque Son duros Y no son agradables Luego Entonces voy Por aquí Con un pozuelo Tengo mis lechugas Voy a lavarlas ¿Sí? Y para conservar Recuerden Siempre puede ser Con agua con hielo No demasiado hielo Porque tienden a También quemarse ¿Sí? Como quemarse Como hacerse negras Y no conservan La crocancia Tengo por acá Las hojas Tengo un poco de col No voy a agregar todo Voy a agregar un poco Nada más Todo va a depender De lo que quiera hacer Muy bien Y tengo por acá Unas hojas de rúcula Ustedes pueden utilizar Las hojas enteras O retirar los tallos Y colocar Las hojitas Los tallos no son malos Pero son un poquitito amargos Recuerden que Cuando tienen ese contraste de sabor Es bueno Pero ese amargo No gusta a mucha gente No gusta a muy pocos paladares Entonces vamos A utilizar Unas hojas Para dar ese contraste de sabor Que necesita la ensalada Y también es importante Aprender A utilizar este tipo de hojas Que no utilizamos Todos los días Perfecto Unas dos hojas más De rúcula Y voy a utilizar Albahaca La albahaca le va a dar Un perfume Un perfume delicioso Si bien utilizamos Mucho albahaca Con los mariscos En especial El cangrejo También se puede utilizar Para acompañar pollo Para acompañar carnes Queda muy bien No duden en utilizar Albahaca Para todo lo que se les ocurra Para la albahaca Porque tiene un sabor fuerte Voy a cortar también En pedazos pequeños Para encontrarme ahí De pronto con un pedacito De albahaca En mi ensalada Pero no en todo momento Y sentir una hoja Muy grande Entonces unas Tres hojas De albahaca Nada más Esto es Perfecto Y voy a usar Mentas Se sorprenderán Voy a usar menta En la ensalada Así queda deliciosa Yo uso Fresas Uso menta Uso muchos Muchos ingredientes Cerezas Frambuesas Las ensaladas No tienen límite Ustedes simplemente Mezclen sabores Y eso es Muy rico Tengo por acá También unos brotes De alfalfa Si no los conocían O los han visto En el supermercado Y decían ¿Eso qué es? Pues es comestible Son brotes de alfalfa Le dan un color blanco Hermoso A mi ensalada Y además Me aportan Con sabor Y muchas vitaminas Perfecto Tengo por acá Choclo dulce Para dar un color amarillo No es cierto Que le falta un color amarillo Tengo morado Tengo verde Tengo blanco Vamos con algo amarillo Y tengo tomates Algo rojo Eso es importante Además El contraste de sabores Los tomates Le van a dar ese ácido Que necesita mi ensalada Ahora ¿Cómo voy a aderezar mi ensalada? Un chorro de aceite Cualquier aceite Un chorrito A ver Yo les voy a dar una instrucción Para su vinagreta Ustedes pueden prepararla aparte O pueden prepararla directamente En la ensalada Si la van a servir enseguida Si no la van a servir enseguida Les recomiendo Que ustedes La Hagan aparte Y coloquen al momento de servir Por cada Parte de vinagre Tres partes de aceite ¿Sí? O sea Si yo coloco Una cucharita de vinagre Coloco Tres cucharitas De aceite Un poco de sal Importante Yo coloco encima Y luego mezclo Pimienta Mejor si es recién molida Eso es Y si ustedes quieren Pues un poquito de mostaza Un poco de orégano Ya es decisión suya Vamos con una pinza A ayudarnos a mezclar Estos ingredientes ¡Qué rico! Eso es Y ustedes se preguntaron ¿Por qué yo estoy así hoy Arreglada, linda Tan bien peinada Pues eso es Gracias a Marcel Franz Marcel Franz Es un servicio Para hombres y mujeres En estética integral Marcel Franz Nos brinda siempre Su ayuda Y su servicio El nuevo local Está ubicado En la Remigio Crespo 421 Sector Pista de Bicicross Tiene un amplio parqueadero Y una cómoda Infraestructura Marcel Franz Marcel Franz Siempre nos miman mucho Nos tratan Muy, muy bien Marcel Franz Sin duda Es un hermoso lugar Para arreglarse Y sentirse bella Y hermosa Tengo por aquí Mi pollo Que ya está doradito Si se fijan ustedes Ya está doradito Entonces Yo voy a dar Una vueltita más De calor Al otro lado Para que se dore Un poco más Y estoy casi lista Ya con mi plato Rápido Fácil Delicioso Crujiente Y mientras esto Está dorado Yo regreso De un corte comercial Vuelvo enseguida Ensalada fresca Con tiras de pollo Pancó Ingredientes Una pechuga de pollo Un huevo batido 200 gramos De pancó Aceite Para freír Sal Pimienta Y mostaza Al gusto Lechuga romana Berros Berros De rúcula Lechuga morada Albaca Menta Brotes Media taza De tomates cherry Media taza De choclo dulce Tres cucharaditas De aceite de oliva Una cucharadita De vinagre blanco Media cucharadita De miel de abeja Cuarto de cucharadita De mostaza Sal Y pimienta Al gusto Bueno ya estamos De regreso Yo mientras tanto En el corte Ya retiré El pollo Del fuego Porque podía Pasarse la cocción Siempre importante Absorber en papel Para que no Tengamos mucha grasa Yo voy a agregar A mi vinagreta Un poco de miel De abeja Es para darle El contraste dulce Yo tengo Vinagre Tengo aceite Tengo sal Tengo pimienta Y le voy a dar El toque dulce A mi ensalada Con miel de abeja Si es que No quieren utilizar miel Pues pueden utilizar Un poco de azúcar O en su efecto Tampoco va a quedar mal Si no la utilizan Voy ahora A hacer el montaje De mi plato Mientras les recuerdo Que nos Escriban sus comentarios Sus sugerencias A redes sociales En twitter Arroba Hoy Cocina Ece Y en facebook Es importante Que estemos en contacto Y ustedes me den Sus valiosos comentarios Y también cualquier cosa Que necesiten Pues estoy siempre A las órdenes Tengo acá las hojas Verdes Voy acá Tengo brotes Tengo hojas De col morada Puede ser col morada Puede ser lechuga morada Ustedes deciden Tengo por aquí Tomate Esto es El toque rojo El amarillo Voy a ser generosa Si Porque esta vez El carbohidrato Va a estar Solamente en la panadura Del pollo Entonces Va a ser una comida Bastante ligera Y deliciosa Esto es Más hojas verdes Pongo más ¿Qué dicen por ahí? Pongo más ¿Soy más generosa? Sí, no es cierto Siempre es importante Ser muy generosos Y dar De comer A nuestros seres queridos Con todo el cariño Muy bien Tengo por acá también Otro tomate Y voy a colocar Mis deditos De pollo panko Tengo por acá Unos más pequeños Voy a usar los más grandes Para mimar a mi gente Esto aquí Una Vamos acá Otra Y otra Pongo otra más O ahí está bien ¿Qué dicen ustedes? Más Una más Una más Pongamos una más A ver esta grande De aquí Les voy a mimar Vamos a colocar A ver aquí Esto Bien Muy bien Ustedes pueden Acompañar Esto con cualquier salsa Con un poquito de mostaza Yo voy a poner Coronar con dos hojitas De menta Para darle ese picantito Al pollo Por si acaso No me toque Pronto ese pedacito Pues lo coloco ahí En el pollo Listo Tengo Mi delicioso plato Hoy Esta ensalada De Lechugas Coles Ensalada fresca ¿No cierto? Con Pollo panko Buen provecho Y muchas gracias Por acompañarnos hoy Siempre para mí Es un gusto Estar con ustedes Seguro que han aprendido A preparar Este delicioso plato Los esperamos nuevamente A las 10 de la mañana En Hoy en la cocina